Bueno Gustavo, feliz por el triunfo de la clasificación, llegar a una final después de un periodo que obviamente no había sido tan bueno y se corona con esto. Sí, muy contento. Me parece que justificamos el avance a la final. Veníamos castigados porque el campeonato nacional nos viene, desde mi punto de vista, castigando mucho pensando en lo que mostrábamos a nivel funcionamiento. Pero bueno, el fútbol es así, teníamos la tranquilidad y sobre todo la esperanza de que hoy podamos plasmar esa superioridad en el resultado final. Nos costó muchísimo porque estamos terminando mal la jugada, no estamos finos ahí en el último metro. Y sufrimos, sufrimos, para variar sufrimos, pero bueno, el equipo creo yo que a lo largo de la llave justificó el avance a la final. Mira, sé que tiene poco tiempo así que yo le voy a pasar un fono para que le hagan un par de preguntas porque sea Gustavo, así que ya lo escucha muchachos. Hola Gustavo, Manuel de Tezano por acá, te mando un gran abrazo y felicitaciones. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hiciste? No ha sido buena la campaña en el campeonato nacional, me imagino que ha sentido el ruido, los cuestionamientos, pero se te vio siempre muy firme y bueno, hoy día logran una clasificación importante que me imagino que en lo personal es algo que es muy satisfactorio después de algunas semanas medias difíciles, ¿no? Hola, ¿qué tal Manuel? Sí, es como decís, el fútbol por ahí es ingrato y los resultados te castigan, como decía al principio, pero bueno, siento que es parte más de un estado de ánimo que de algo definitorio el resultado. Yo creo mucho en los planes y las veces que me ha tocado estar en grupos donde las cosas estaban claras y el norte estaba bien claro, los resultados no nos afectaban y creo yo que no debe ser así, ¿no? Depender del resultado me parece que habla de un club que está improvisando permanentemente, si no tenés claro cómo querés ver jugar a tu equipo, va a tener que estar evaluando cada 7 días y eso me parece que le hace un daño general a todo el fútbol y en ese sentido estábamos tranquilos porque veíamos cosas interesantes desde la evolución y bueno, ir plasmando un modelo de juego que sabemos que no es fácil, con tanta competencia en el medio, así que hoy era la oportunidad nuestra de regalarle a nuestra gente una alegría y regalarnos a nosotros mismos también y se lo dije a los jugadores antes, me parece que el fútbol no iba a premiar, esperábamos más temprano que tarde y se dio porque hoy nos regala un pasaje a la final sin haber ganado nada, sabemos que tiene un premio y un valor, pero tenemos que ir y jugar un buen partido para cumplir el sueño. Hola Gustavo, Juvenal por acá, felicitaciones, gusto de saludarte. Oye Gustavo, cuéntanos, ¿con qué Gustavo nos vamos a encontrar como técnico? Yo sé que a lo mejor estabas ofuscado, estabas molesto, estabas enojado porque no salieron o no han salido las cosas en el campeonato nacional como tú hubieses querido, pero digo, cerraste la entrevista absolutamente, ¿eso es porque estabas desilusionado, estabas inmolesto, estabas enojado o son cosas de momentos nomás? No, Juve, para nada, estaba enojado, si me enojo me retan en mi casa, ya te digo, así que no me puedo enojar con nadie. Yo daba las notas acá en la conferencia de prensa y me parecía que no era momento tampoco, de hecho ahora Marcelo fue el que me convenció porque me parece que no soy el principal protagonista y menos sin tener la ratificación de que voy a seguir al frente del equipo, me parece un poco coherente de mi parte mantener una distancia con los medios y entendiendo que el momento de los medios es cuando a vos te va mal y sabemos que te van a pegar, yo no consumo mucho pero sí sé que el ambiente se te va a caer cuando sabemos todo que la sangre en los medios es lo que más los alimenta y a nosotros no se nos daban los resultados y me parecía prudente por mi parte no salir a dar declaraciones pero nada puntual con nadie, sino metido en la cabeza en mi trabajo y en tratar de darle molde a una idea con jugadores que agarramos hace muy poquito, así que quería gastar la energía y de hecho la voy a seguir haciendo ahora estoy hablando con Marce pero vengo a hablar en conferencia de prensa como corresponde y si alguien se siente ofendido o lo que sea porque uno no quiere hablar no tiene nada que ver con nadie en particular sino con uno mismo y con estar tranquilo para tomar las mejores decisiones porque este puesto amerita que uno gaste la energía donde tiene que gastarla Gustavo, ¿en qué momento sentiste que la sudamericana estaba muy lejos o que había que priorizar este torneo por sobre el campeonato nacional? Te lo pregunto porque optaste por poner los titulares en este partido por sobre el partido de Coquimbo y era una jugada arriesgada que por ahora te... o por lo menos durante esta llave te resultó, ¿en cuánto sentiste que ya lo de la sudamericana era demasiado difícil? Mirá, te digo la verdad, yo nunca descarté la posibilidad de meternos en sudamericana mediante el campeonato nacional pero sí entendía que este partido tenía condicionantes demasiado motivantes a nivel club a nivel jugador, cuerpo técnico, hincha, que ameritaban que el esfuerzo con los jugadores que lo vienen haciendo y mucho gastemos esa energía en el día de hoy pero el domingo me dolió muchísimo la derrota me parece que nos castigó mucho el resultado con un equipo que vino a esperar el error nuestro y lo cometimos y nos ganaron 3 a 1 bueno, te puedo justificar una hora si querés por qué perdimos ese partido empezando primero por la gente que está encargada de arbitrar yo hubiera un fallo pero muy alevoso de mi punto de vista con bar y todo, no la pegan y entonces en ese sentido claramente Unión siempre va a inclinar la balanza desfavorablemente y nos dolió muchísimo el partido con Coquimbo porque teníamos la esperanza de terminar la última fecha jugando con Calera con esa opción de poder meternos vía el campeonato nacional creo tener un muy buen plantel que estaba muy golpeado físicamente y en ese sentido me he perdido una cantidad de jugadores impresionantes también así que nosotros, yo sé bien dónde estoy creo entender cuál es la cultura de este club futbolística sobre todo y en ese camino voy tratando de tomar decisiones en base al progreso permanente Vichi no sé si preguntarle, soy Vichi no sé si sigue enojado todavía conmigo Vichi, ¿qué tal? por aquel partido con el... Nunca me enojé conmigo Ah, no Sí, bueno, eso nunca... No, no, tenés razón Vichi, esa calentura no me la saco más Pero, vos sabés que bueno escucharte porque las primeras experiencias son las más duras yo me acuerdo cuál fue el primer jugador que se me rompió fue el Oreja Flor en un partido en Chillán Mañasco fue quizás el primer jugador que se te rompió desgraciadamente como jugador ¿Qué responsabilidad siente el entrenador de esas situaciones? Mirá, Vichi, yo no encuentro respuesta a la cantidad de lesionados que hemos tenido y de manera grave estamos muy dolidos con la pérdida de Luis Mejía, de Estefano Mañasco, como bien lo nombraba y son imponderables que te va poniendo el fútbol en el camino y a partir de estas situaciones uno tiene que empezar a rearmar un equipo que acabo de agarrar también entonces es como ir armando un rompecabezas en relación a imponderables como las lesiones que sabemos que están expuestos los chicos, pero vuelvo a repetir, nos ha castigado muchísimo ese tipo de situaciones y lo lamentamos mucho, pero bueno, yo que tuve que convivir en mi etapa de futbolista tuve que convivir permanentemente con mucha dolencia y muchos dolores sé lo que se siente y lo que se sufre estando afuera y bueno, Vichi, esa anécdota de Suiza habla por sí sola de mi camino en mi etapa de futbolista Es verdad, son momentos duros Bien, te agradecemos Gustavo tu tiempo y ojalá te traigamos suerte con la nota Un abrazo Ojalá, ojalá, le mando un abrazo a todos, saludos Vichi No sé si se acuerda Gustavo, Gustavo A ver si se acuerda, le hice tres notas en la final de la Copa Sudamericana La tercera me echaban talla, Niembro y Klos Me diste tres notas en la final Me acuerdo no solo de esas tres, sino que en el 2009 cuando llegué a Unión Española me fuiste a hacer una nota abajo de mi departamento, ahí por Colón No sé si te acordás Sí, claro, claro Cuando tenías un poquito menos de prestigio ahí Sí, y un poquito menos de cana yo Y bueno, eso es una apreciación tuya Pero ahora estás grande y te felicito Gracias De todas maneras vamos a contar las canas, Gustavo Te vamos a contar las canas, porque tenés el pelito bastante lento No, le gano yo, le gano yo Estoy lleno, yo estoy lleno y sigo sumando Así que el camino no termina todavía Bien, Gustavo Canales, muchas gracias Abrazo, no, gracias a ustedes Que estén bien, chau Ahí está, Gustavo Canales Sí, gracias a ustedes